Hola, porque a mí me gusta mucho mojar televisión, así no me choca, yo digo de frente. Yo soy Beatriz Arando, Ruiz, la patiancha feliz, pertenezco al grupo de caminantes, los patianchos llamados así, en honor a los arrieros antiguos que andaban a pie limpio y se les volvía ancho los pies. ¿Qué hacemos hoy? Le vamos a enseñar a la gente cómo la ciudad le habla a uno, cómo uno le puede hablar a la ciudad y cómo se entera de muchas cosas a través de la ciudad. Ninguno de ellos dijo, como dicen muchos, no, es que yo conozco la ciudad muy bien, entonces ¿de qué voy a ir? Ellos dijeron, qué rico, vamos a conocer de la ciudad. Entonces empezamos aquí en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y vamos hasta el Parque Bicentenario, recorriendo toda la playa, antiguo camino de Quebrada Arriba. Esto fue hecho nada más la cuarta parte, el edificio proyectado era cuatro veces este, esta era la entrada principal. Este hotel tiene la característica de que el arquitecto nunca estuvo en Colombia, está vieja, pero bueno. El Espectador se fundó aquí y aquí también se fundó el Correo, por eso es tan importante este edificio. Ustedes recuerden, El Espectador es de Medellín y casi lo acaba uno de Medellín, Pablo Escobar. Tenemos el edificio Palacé, es Palacé con la playa, véanlo aquí, vean qué belleza. Muy bien, se dan cuenta que sí tenemos algo de civismo. Vamos a pasar por un pasaje comercial, hay pasajes habitacionales también. Los felicito porque les está gustando el programa, porque lo están disfrutando. Estos son los diálogos de ciudad, nos ha tocado matrimonio civil, listo. Bueno. Acá nos quedaba la Embajada Norteamericana cuando nosotros teníamos Embajada. Pasamos. Ah, va a pasar ya. Esa es la línea del cielo de París, la Torre Eiffel. Y aquí es el metro y el edificio Colteger. Llegó el metro, sin embargo no desplazó el edificio Colteger. Dicen que tiene forma de aguja, no, eso es pura casualidad. Esto es art deco californiano y por casualidad quedó con forma de aguja. Dicen que de lanzadera, la lanzadera es así diferente. Vamos a empezar aquí el diálogo de ciudad con nuestro lustrabotas, que se nos va a presentar. Lástides. Lástides, otro. Cuéntanos el origen de tu nombre. No, no lo he podido hallar. Viene con la familia, mi esposa y yo tenemos un preescolar. Y nosotros tenemos a este niño con discapacidad y intentamos que él se vincule a todas las situaciones de la vida, para que él conozca y para que él en algún momento de la vida se aprenda a defender. Una acuarela de lo que era la playa antiguamente y aquí tengo otra, cuando la playa era todavía barequeada. Estos son barequeros de la época, miren qué belleza. La playa era muy rica en oro. Entonces ahí están los barequeros, también es de Fernando Madrid, de Francisco Madrid, perdón. Es el acuarelista Francisco Madrid. La playa ha dado para todos.